Desde que soy mami, uno de los dilemas en los cuales me he encontrado últimamente es entre que si quiero andar cómoda y ponerme zapatos bajos, o si a lo mejor me quiero ver un poquito más arreglada y colocarme zapatos de tacón. Así que algo que me encanta mucho de Shein es que puedo entrar a la aplicación, elegir de demasiados diseños, colores, texturas que hay y así poder ir armando mis looks de acuerdo al mood en el que me encuentro. Como puedes ver aquí te estoy mostrando algunas ideas en los cuales voy a ir combinando tanto tenis como sandalias como zapatos de tacón con el mismo outfit y este no pierde para nada su esencia y te sigues viendo súper lindísima. Se agradece demasiado como mami el poder tener esta opción de comprar desde mi casita, únicamente tomo mis medidas, selecciono la talla que voy a estar necesitando y hago mi pedido. Me espero unos pocos días hasta que toquen a mi puerta y llegue mi pedido de Shein. Platícame por favor cuál es el estilo que más te gustó de los outfits que te estuve compartiendo y también cuéntame si tú eres team sandalia tenis o si te encanta lucir zapatos altos y verte súper bonita.